Después que juraste quererme, vendí como en nadie creí. Tu amor lo perdí para siempre y no había de pensar que te fueras así para nunca volver. Sentí que mi vida escapaba y ciego quedaba de tanto llorar. Robar su poder al destino hubiera querido hacerte volver. No sé dónde estás, quién sabe si de mí te ha volvado. Y yo que quisiera olvidarte, no puedo arrancarte de mi corazón. No sé dónde estás, quién sabe si de mí te acordarás. Y yo que quisiera olvidarte, no puedo arrancarte de mi corazón. De mi corazón. No. 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 No.